Usted me ha vuelto loco Me ha hecho sonreír de una pantalla También me ha enseñado todo lo bonito Lo bonito que es quererla en la distancia Usted salvó mi vida Le juro que no sé cómo pagarle Me hace sentir vivo Me quedó clarito Que la vida es usted en todas partes Como no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me veo con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que la espere Con que usted me quiera No sé dónde estaba No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Cómo no adorarla Cómo no adorarla Cómo no queriendo Poquito a poquito Te fuiste metiendo Hasta el infinito No me veo con nadie Una vida andada Si no es con usted La verdad no quiero nada Como no adorarla Cómo no queriendo Sin prisa y con calma Llego a ser mi todo La dueña de mi alma Ahora caigo en cuenta Que valió la pena Lo que la espere Con que usted me quiera No sé dónde estaba No podía encontrarla Me cambió la vida Desde su llegada Cómo no adorarla